Por la tortuga, yo soy mi querés Nos dejamos hace tiempo Pero me llamo el momento De perder Tú no tenías noche a la sol Pero me pasó a mi corazón Y mi abuelo por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Quieres volver, quiero volver Quieres volver, volver, volver Quieres volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llamo el momento Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quieres volver, volver, volver Quieres volver, volver, volver Quieres volver, volver, volver Quieres volver, volver, volver ¡Gracias!